Hola amigos y amigas, en este vamos a aprender qué es una hernia. Una hernia es una protuberancia de un órgano o parte de un órgano a través de la pared de la cavidad que normalmente lo contiene. Una hernia se produce cuando hay una debilidad o un desgarro de la pared abdominal y esta puede darse a consecuencia del envejecimiento, de una lesión, de una incisión quirúrgica antigua o una infección congénita. Las hernias usualmente son fáciles de diagnosticar, simplemente sintiendo y buscando la protuberancia. Por lo general las hernias aumentan de tamaño a causa de la presión ejercida sobre ellas, por ejemplo, por un asa del intestino del tejido graso que empuja el tejido abdominal débil o desgarrado. Como consecuencia de esto se forma una bolsa o saco en la pared abdominal. En este punto puede apreciarse a veces un bulto. Las hernias suelen empeorar con el tiempo, lo que hace que la cirugía de reparación de las hernias sea hoy el tratamiento estándar más utilizado. Los principales tipos de hernias son femoral, inguinal, hiato, umbilical e incisional. Las hernias con frecuencia no producen síntomas molestos, pero algunas molestias abdominales pueden ser índices de un problema grave. ¿Pero qué causa una hernia? Por lo general no hay ninguna razón obvia para una hernia, con excepción de una hernia incisional, siendo esta en sí una complicación de una cirugía abdominal. El riesgo de desarrollar una hernia se incrementa con la edad y es más común en hombres que en mujeres. Una hernia puede ser congénita, presente en el nacimiento o desarrollarse en los niños con debilidad en la pared abdominal. Ciertas actividades y problemas médicos aumentan la presión en la pared abdominal y pueden conducir a una hernia. Entre estos se encuentran como son esfuerzos al momento de fecar, como consecuencia de un estreñimiento a largo plazo, tos a largo plazo, fibrosis quística, agrandamiento de la próstata, esfuerzo al orinar, sobrepeso u obesidad, líquido abdominal, levantar objetos pesados, diálisis peritoneal, mala nutrición, el fumar, realizar esfuerzos físicos y testículos que no han descendido. Bueno, acabamos de ver qué es una hernia y cuáles son sus principales causas. Espero que este video te haya servido. Si te gustó este video que acabas de ver, no olvides suscribirte a mi canal, darle clic de manito arriba en me gusta, compártelo con tus amigos en las redes sociales para compartir esta información. Por supuesto, comenta nuestro video. Y por cierto, abajo puedes ver nuestros últimos videos.